Continuamos con el show internacional, lo que cambió las noches en la República Dominicana, lo que le cambió el rumbo a los show de la República Dominicana, esto es el show internacional a través de Cachicha y toda la red de Cachicha, en Twitter, en Facebook, cachicha.com, es la primera plataforma virtual, la primera radio y televisión que se hace 100% virtual, sin necesidad, hasta el momento de la tradicional. Y yo pues siempre complacida, alegre de recibirles a ustedes aquí, compartiendo todos los tópicos importantes y relevantes de la actualidad, ¿verdad que sí, Mamola? Así es. Wilson, tú sabes que la televisión dominicana y la radio, ¿no?, los medios más fuertes de comunicación, que pongan el ojo bien abierto ahora, porque lo que viene, la evolución que viene comenzando con nosotros, con este medio y este programa, ¿no?, les abre los ojos a mucha gente, a empresarios, a visionarios, a empresarios de la comunicación, de que mucha gente que tienen emisoras en este país, que piden 60 millones por una emisora, que la vayan vendiendo. ¿Qué le pasó a Tony Panache, que no vino? Ah, no, me dijo que tenía un asunto por ahí, bueno, que estaba tratando alguna mejora, ¿no?, en la emisora. Sí, eso es remendando, remendando. No, instalando algunos equipos, me dijo que no podía venir, pero más adelante venía. Y con Tony vamos a hablar, vamos a desglosar aquí, sobre lo que ha venido, la evolución de la comunicación, de los medios de comunicación en la República Dominicana. Por ejemplo, ya, atención, atención, no era lo mismo, en hace, por ejemplo, un año o dos años atrás, la televisión dominicana, capaz todos los medios, por ejemplo, las promociones, todo esto, me quería promover algo. Ya no, ya al revés. Ay, porque ahora mismo te ponen sobre la mesa, y no es plata, porque Ingrid y Jorge, tiene dos millones de seguidores en internet, y me cobra 10 mil pesos para un post, una cosa. ¿Cuánto tú cobras? No. Muy poco. ¿Cuánto? Ni Ingrid tiene dos millones, ni cobra 10 mil, ella cobra 25 mil, y sin necesidad de los dos millones. ¿Y cuántos seguidores tiene ella? No importa por seguidores. Casi cuatrocientos mil reales. No, tú puedes cobrar 10 mil, entonces son orgánicos. No, no. Ahora tú le vas a poner preso a lo de ella. Ah, sí, es por cantidad. ¿Usted no puede ponerle preso a lo de ella? Por ejemplo, esta muchacha, Sandra Berrocal, que tiene como dos millones, ¿verdad? Sí. Dos millones, trescientos mil, o quinientos, no sé cuánto tiene. Sandra puede cobrar 30 mil, o veinticinco. Bueno, me informan que Caroline aquí no cobra de 50 a 60 por post, y ya los videos. No, ¿cuánto tiene ella? Ella tiene dos millones y pico. Ah, no, ahí está, ahí, por ahí es que está. Wilson, tú puedes cobrar ocho mil, ¿cuánto? No, yo puedo cobrar que me den 500, 500 y el pica pollo. Tú estás a 500 y un pica pollo. Pero a nivel, uno lo hace a nivel de resultados realmente. Claro, el resultado. Cuando el cliente viene a donde estés, porque realmente tú tienes un público al cual, a él le interesa. Sin embargo, sin embargo, hay publicaciones de esas, no de las personas que tú mencionaste, sino de otros comunicadores, que tienen el reguero de seguidores, y cuando tú le subes un post de publicidad, tienen 40 likes, 100 likes, y un comentario en honrosas excepciones. Cosa extraña, porque recientemente Instagram recopiló la cantidad de followers falsos y lo borró, que incluso Rosa Lapara y Alexandra le quitaron un par de seguidores después de eso. Y no solamente es por los seguidores falsos o no, sino porque al público en sí, cuando ve una publicidad, ni siquiera le da like, sigue de largo, lo que le interesa es los chismes, el problema y la vaina y la mamolada. Así es. Hay que saber estudiar el público y saber hacer la publicidad para que tenga resultados. Ahora, chicos, les puedo hacer una pregunta. Claro, una. Ustedes saben que la homosexualidad se puede curar. ¿Que se cura? Sí. Ah, pero la Kisti lo dijo. Es verdad. La Kisti dijo que en un futuro lo vamos a ver a ella como hombre. No, pero que iba a ser homosexual, pero que se iba a presentar como hombre. Ah, entonces, ¿cómo se cura? Bueno, la cuestión fue que el presidente de Filipinas, recordarle a la gente que en Filipinas es uno de los países con mayor índice de homosexualidad. ¿Él es homosexual? Bueno, él dice que él era homosexual y que se curó de la homosexualidad teniendo relaciones sexuales con mujeres. Oye. Entonces, resulta que ahora él tiene denuncias por acoso porque ahora él no sale de atrás de una mujer. Y será, entonces, ¿cómo fue que él comenzó a ser? O sea, toda la que él dejó de tirarse cuando era homosexual, ahora le está cayendo atrás y ahora tiene denuncias. ¿Y qué es eso? La está aprovechando. Exactamente. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo él comenzó a ser homosexual? O a lo mejor es que él nunca lo fue y simplemente fue una práctica. Estaba de rastrero. No, porque tú sabes que ya la homosexualidad es permitida incluso desde la juventud, desde la infancia. Entonces, lo mejor fue que fue una actitud, una actividad adquirida por costumbre y que cuando él probó a la mujer, pues le dejó de gustar los hombres. Pero él no puede hablar en su caso particular como que es una cura, porque una cura es una cura universal que sirva a cualquier mundo. Entonces, ese es un presidente. ¿Dónde queda el presidente? De Filipinas. ¿Qué hacemos con ese presidente, mamá? No, ir a investigar, hacer un estudio metal. Ya tú quieres ir, de que tú oyes que es presidente y que le gusta a la mujer, ya tú quieres ir a investigar. Pero, de por Dios, yo no puedo con un hombre que tenga un background de que fue homosexual y que después venga y que está... ¿El presidente filipino o no? No, pero espérate, que ya no hay pájaro porque ahora se puso a tomar mujeres. A ese presidente hay que... ¿Qué cura? ¿Qué cura? Ese presidente dijo en una ocasión, así que las mujeres hermosas me han curado, después odia a los hombres bellos y ahora amo a las mujeres bellas, dijo Rodrigo Duterte, presidente ¿Y en eso es que ese presidente está? Sí. ¿En un país con tanta vaina? ¿En eso es el tal? Con tantos problemas, sí. Con tanta gente. Con esa mariconería, esa mariconería y vaina. Que, por cierto, uno de los países tiene las mujeres más bellas de la parte asiática del mundo. ¿Y cómo que el ojo tuyo destaca más esa parte? ¿Tú sabes cómo es Ingrid? Yo soy una mujer que sabe reconocer la belleza. Entonces, ok. ¡Suscríbete al canal!